¿Qué es la vitamina A? La vitamina A, también llamada retinol, pertenece al grupo de vitaminas liposolubres. Es soluble en cuerpos grasos y no puede liberarse en la orina. En los alimentos se puede encontrar dos tipos de vitamina A. La vitamina A, preformada, que se encuentra en productos de origen animal, como carne, pescado, aves, huevos, productos lácteos. Y la provitamina A, que se encuentra en productos de origen vegetal, como frutas, frutos secos, verduras, legumbres. El tipo más común de provitamina A es el betacaroteno. El betacaroteno se encuentra en gran cantidad de frutas y verduras, con color intenso como son el pomelo, albaricoques, melón de la variedad cantalupo, zanahorias, calabaza, calabacín, brócoli, espinacas, entre otros. La vitamina A es esencial para el desarrollo y mantenimiento de una buena visión, ya que el retinol mejora la visión nocturna y previene de cataratas, graucoma, ceguera crepuscular, ayudando también a combatir la conjuntivitis. Estas fuentes vegetales de betacaroteno no tienen grasa ni colesterol. Es buena para el sistema óseo, ayudando al desarrollo y mantenimiento de los huesos y de los dientes. También es vital para el desarrollo celular, ya que mantiene y repara las células de las mucosas, epiteliales, como son la piel, uñas y pelo, y el esmalte denta. Ayuda a formar tejidos nerviosos, previene enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, reparando tejidos infectados y aumentando la resistencia a la infección. Debido a su vital participación en el desarrollo celular, la vitamina A ayuda a que el desarrollo del freto se produzca con normalidad. Evita el envejecimiento celular al ser un antioxidante que elimina los radicales libres, previniendo la aparición del cáncer. Una deficiencia en vitamina A provoca ser más propensos a enfermedades infecciosas y a tener problemas de visión, erupciones cutáneas, pérdida de apetito, cansancio, pérdida de cabello y problemas dentales. Un consumo excesivo de vitamina A puede ocasionar síntomas como pérdida de peso, vómitos, náuseas, visión borrosa, jaquecas, alopecia, insomnio, irritabilidad, inapetencia, amenorrea, diarrea y piel seca. Un consumo excesivo de betacaroteno produce un color amarillento en la piel. Recomendamos para obtener la dosis diaria de vitaminas el consumir una variedad de frutas y verduras, productos lácteos, frutos secos, legumbres y cereales integrales. En un adulto, tomar 5 piezas de frutas diarias conlleva el 60% de la dosis diaria recomendada de vitamina A. Nunca esta información puede sustituir el consejo de un médico o de otro profesional de la salud. Gracias por compartir tu tiempo conmigo para ver este vídeo. Deseo que esta información te resulte útil y que la puedas compartir con tus familiares y amigos. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para ser uno de los primeros en poder ver mis próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto. Gracias por ver el video.